Música Cordial saludo a mi comunidad de Suezca, el día de hoy quiero comentarles que en días anteriores la Alcaldía Municipal realizó una convocatoria pública de méritos para que se presentaran todas las personas que quisieran acceder al cargo de gerente del hospital de Nuestra S, Nuestra Señora del Rosario. Es así como después de practicar todas las pruebas de conocimiento, de competencias laborales, de experiencia, de hoja de vida, me permito presentarles al doctor Víctor Manuel Vélez, que es nuestro nuevo gerente del hospital del municipio de Suezca, a quien le doy la bienvenida a este terroño de paz con todo el amor y con toda la dedicación, doctor, para que juntos trabajemos por tu cambio. Muchas gracias, señora alcaldesa. De verdad que muy complacido poder saludar a la bella comunidad del municipio de Suezca. Usted lo ha dicho, participé inscribiéndome el pasado lunes en un proceso abierto de méritos para la selección del gerente del hospital de la empresa social del estado de Nuestra Señora de Rosario de Suezca, donde competimos 17 personas. El pasado jueves nos sometimos a una prueba de conocimientos y de competencias bastante exigente. Teníamos dos horas para responder la misma y de ahí se seleccionaba un proceso de las tres mayores calificaciones que irían a conformar la terna, en los cuales obtuve una calificación que permitió quedar incluido y someterme a la fase final que fue la entrevista el pasado viernes 15 de mayo con la señora alcaldesa, la doctora Zulicostanza, la dirección local de salud, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, un psicólogo, la Secretaría de Planeación, de una forma muy abierta. Por supuesto, la responsabilidad que es asumir un cargo gerencial implica la cercanía con la comunidad, un nivel de confianza, apoyar a la administración municipal en todos los lineamientos también que van de la mano en los temas de salud, la prestación de los servicios, la consolidación de la empresa social del Estado, Nuestra Señora del Rosario, de Suezca, y que ustedes también tengan un nivel de confianza en todo este proceso. Desde el viernes pasado a hoy he venido recibiendo en Empalme, por supuesto, se ha encontrado un equipo humano muy bueno, comprometido y sin duda le apostamos también a unos planes de mejoramiento en la construcción y en el crecimiento de los servicios hospitalarios. Es así que estaremos a toda la disposición de la comunidad de Suezca en garantizar unos servicios hospitalarios idóneos de acuerdo a la competencia en que el hospital está calificado, que hoy es un hospital de primer nivel y articulado con toda la red de prestación de servicios del Departamento de Cundinamarca. Bueno, doctor Vélez, yo también quiero que mi comunidad esté enterada de qué perfil tiene, cuál ha sido su experiencia, porque realmente lo que necesitamos en Suezca es gente experimentada que nos ayude en esta causa, que es muy importante y que es el cuidado de la salud. Sí, doctor Azul y Constanza, yo soy odontólogo de pregrado, mi formación de pregrado, tengo especialización en administración hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios, tengo una especialización en epidemiología de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, una especialización de gerencia en servicios de salud de UNICOP, una maestría en gestión de centros y servicios de salud de la Universidad de Barcelona, varios diplomados, he ocupado en dos oportunidades el cargo como secretario de salud del municipio de Zipaquirá de varios años, he sido director de la unidad funcional de la Samaritana en Zipaquirá, también más de casi tres años, fui gerente de la empresa social del estado San Juan de Dios en Zipaquirá, durante más de cuatro años, institución a la que estoy vinculado casi 15, he estado asesorando al secretario de salud del distrito en Bogotá, he estado en la academia también como director de especialización de gerencia en servicios de salud en UNICOP, en la UDCA, he estado también en el ejercicio privado y por supuesto en la integridad de toda esa preparación y conocimiento al servicio del sector público, he estado más de 20 años con una impronta de seriedad, de responsabilidad y que este nuevo reto no va a ser inferior en el municipio de Suezca para poder salir adelante y sacar adelante tantos proyectos que tenemos en nuestro hospital. Bueno, con todo ello querida comunidad, queremos contarle que buscamos los mejores profesionales que nos ayuden en esta causa y que realmente vejamos un mejoramiento en la salud de nuestro municipio, darle las gracias doctor, confiar en su infinita labor, paciencia, sabiduría y pues decirles que aquí continuamos trabajando juntos por el cambio y comprometidos a toda costa con ustedes. Feliz tarde.